...en Ingenio de la Esperanza, por la incertidumbre que hay en este momento qué es lo que va a pasar en nuestro querido Ingenio con el abandono que hicieron en este momento al sector campo con toda la necesidad que urge la reparación para tener una zafra en 2017 y sabemos por todos los incumplimientos de pago que hace dos meses el gobierno viene pagando en forma que no corresponde viene pagando en dos cuotas, el sueldo de noviembre se pagó en dos cuotas el aguinaldo se pagó en dos cuotas, se está debiendo al personal transitorio las vacaciones no gozadas, el artículo 49, la ropa, la segunda moda de ropa que marca el convenio colectivo 1288, la leche y lo más importante, qué va a pasar con el Ingenio de la Esperanza hemos pedido reiterada audiencia con el gobernador, con el ministro ya con el ministro Robles nosotros le decimos que es un mentiroso porque vino a mentir acá los trabajadores del Ingenio de la Esperanza vino a engañar con todas las mentiras y todas las publicidades que hacían ahora se están viendo los frutos ¿por qué le digo? porque están saliendo muchas cosas en claro el tema jubilación que los compañeros no están cobrando como se tendrían que jubilar y todo eso, y todo lo que está pasando en este momento toda la incertidumbre, le echamos la culpa a este ministro a vos Robles, es el gran responsable de todo lo que vaya a pasar de aquí en más por eso llamamos y pedimos al pueblo de acá de San Pedro la colaboración, el apoyo para todos los trabajadores del Ingenio de la Esperanza ya no somos 1300, este sindicato durante estos tiempos nunca se ha puesto para que el trabajador se retire, se jubile no ha puesto palo en la rueda, quería ayudar pero lamentablemente no se dejan ayudar durante este año no hicimos ningún corte pero ya basta, basta de atropellar al trabajador del Ingenio de la Esperanza basta de atropellar a la familia azucarera no damos para más más allá de que lleguen a abonar o no lleguen a abonar los sueldos el día de mañana el corte se va a realizar por todo lo que venimos mencionando porque el gobernador se había comprometido en seguir la charla en seguir ver la solución del Ingenio de la Esperanza hace dos semanas que estoy tratando de tener una audiencia con él no tenemos ninguna solución y entonces hemos recurrido también a los compañeros tanto del EDEMA como que se están llegando los compañeros de la Mendieta lo que es la Federación Azucarera lo que es la FARC porque acá estamos unidos todos porque llega a pasar algo que es el Ingenio de la Esperanza no va a estar solamente el Ingenio de la Esperanza va a estar la Federación que es importante en este momento la Federación Azucarera Regional por eso le decimos al trabajador a la familia azucarera que mañana nos acompañe vamos a realizar un corte de ruta sabemos que molesta a muchos a los procedentes pero lamentablemente es la única manera de que nos den como se dice bolilla acá el gobierno y nos escuchen a los otros ahora si hay conciliación obligatoria Juárez si hay bueno esa es otra burla más del Ministerio de Trabajo con este Ministro Cabana Fútbol hace una semana nos dictó una conciliación obligatoria tuvimos una reunión en el Ministerio de la Producción y teníamos una conciliación el día 4 de enero fuimos a la conciliación la empresa no se presentó no se presentó el gobierno el Ministro decretó que quedaba nula la conciliación obligatoria ¿cómo es eso? no se explica nosotros ya hemos notificado la medida de fuerza para el día de mañana que nos va a dictar otra conciliación obligatoria el Ministro Cabana Fútbol ¿a qué hora comenzaría mañana o cómo sería la medida de fuerza? ¿qué tal? buenos días mañana está previsto que en horas de la mañana o en horas tempranas ya la gente empiece a llegarse por la institución estamos citando a todos los compañeros trabajadores a partir de las 7 de la mañana para que de una vez por todas en este tipo de situaciones el gobierno entienda que en definitiva lo único que nosotros estamos pidiendo es que se hagan cargo y se hagan responsables del compromiso que ellos han asumido en su momento sabemos que vamos a recibir críticas como siempre lo hemos hecho y ustedes son testigos de esta situación en la campaña publicitaria que el gobierno implementó en contra del trabajador en todo el año 2016 a pesar de eso nosotros como decía acá Sergio no hemos bajado los brazos hemos seguido manteniendo siempre la idea de poder tener una mesa de diálogo una mesa de negociación pedirle al gobierno que entienda esta situación que lo único que nosotros pretendemos es cuidar como digo la fuente de trabajo viendo todo esto nosotros nos vemos en la obligación ya que el gobierno no cumple no solamente no cumple con los sueldos que están debiendo tampoco cumple hoy y no tiene por ejemplo un plan de trabajo para la reparación un plan de sostenimiento para el campo y la verdad que es lamentable y nosotros esto lo venimos planteando desde el mes de octubre del año pasado porque necesitábamos saber cómo sigue girando la historia y es lamentable a esta altura de que el gobernador haya elegido a un ministro como Abul Robles para que dirija lo que tiene un inquietud en la esperanza un hombre que jamás ha sentido nada por todo esto nunca le ha puesto voluntad para nada y cada vez que nosotros nos ha recibido y las conversaciones que hemos tenido han caído entonces definitivamente uno tiene que decir basta todo tiene un límite el sindicato ha puesto al diálogo el sindicato ha tratado por todos los medios de no caer en una situación conflictiva porque sabemos cuáles pueden llegar a ser las consecuencias pero de alguna manera hoy el gobierno también tiene que dar muestra de que en realidad quiere alguna solución para esto como se llenó la boca hablando en todo el año 2016